y picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta una vez más el pueblo lo aclamó con nosotros el hombre que cuando habla tiembla instagram tiembla tiktok tiembla facebook tiembla youtube desde la romana alexi jambiel qué honor usted tiene una reputación ya sabía que a usted lo conocen como el pastor de los peloteros de verdad vamos a cambiar el tema y vamos a seguir vamos a lo que vinimos ministro cómo está cómo te sientes un privilegio una vez más estar aquí de verdad tú sabes que te amo mucho aunque te doy tu palo pero yo cojo para los de ustedes yo amo yo amo yo lo amo a todos a todos igual pastor escúcheme yo debía hablar de tema previamente con usted pero este tema me inquietaba me inquietaba porque yo recuerdo que cuando yo estaba muy involucrado en el tema del ministerio itinerante yo recuerdo ver muchos colegas con hábitos financieros muy poco saludables y me gustaría usted que un hombre de éxito ministerial en todos los sentidos que usted nos ayude un poquito a orientar a las nuevas generaciones y que también la gente que no sabe sepa en que muchas veces se usan los ingresos desde el ministerio de los itinerantes lo primero que hay que saber que eso eso es totalmente legítimo y bíblico verdad de que en gratitud en agradecimiento y en honor y en honra tú hagas partícipe de todo bien a quien te comunica o te enseña la palabra eso es algo totalmente bíblico y no tiene nada de malo que hayan personas que hagan una carrera ministerial y que su oficio sea llevar llevar la palabra iluminenos ministro ilustre muchas gracias por esta oportunidad amado reverendo amén mira amado hay un desorden financiero en la mayoría principalmente de los predicadores hay un desorden predicadores profeta evangelista como tú lo quieras llamar y más y misioneris y adoradoras hay un desorden garrafal en el tema financiero hay evangelista que se llenan la boca de decir yo tengo tantos años en el ministerio tengo tantos años joven adorando y tú le pregunté dónde tú vives tiene casa tiene un motor no tiene nada porque me da pena y vergüenza el problema está aquí está aquí ahora bien hay gente que tú lo ve con unos zapatos de 15 mil pesos si si versace parada como se llama el muñequito que está así parado guau yo no sé mucho de eso bueno gucci gucci como se llama philip plane si ok es pecado no pero todo tiene su tiempo tú lo ves con traje durísimo 20 mil 25 mil pesos en traje es más hay predicadores que visten más caro que el alfa que si es mentira si no 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 si real no 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 que el alfa traje durísimo mujeres que tú la ves con uno vestido que de italia que vienen ahora bien que tú haces con la administración que dios te permitió obtener y voy a entrar en gravedad hay muchos jóvenes que son contemporáneos míos que comenzamos creciendo juntos a nivel ministerial sí más unción más gloria más poder más revelación pero aquí estaban tenían el caco seco y dios lo ha bendecido económicamente para tener en que sea cinco apartamentos pero todo lo explotan como posible que tú porque no solamente evangelistas predicadores los influences amén lo que tienen canal de youtube tiktoker instagram alábalo tú lo sientes lo sientes ok noche tras noche en restaurante de alta gama todos los días porque quieren vivir bajo un bulto bajo un paquete del mismo diablo un restaurante durísimo 20 mil yo pago si santa claus papa no yo y abre el pecho yo pago eso fue el lunes el martes volvió a otro maduro yo pago 15 mil el miércoles y para no seguir los fines de semana esa es verdad que ellos se crecen tú 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 súbanse cáiganme atrás y todo el mundo pide al final entonces como dios te puede bendecir espérate a usted le tocó eso paga muchas cuentas ministro no no usted nunca usted nunca no 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 maestro yo di muchas gracias a dios por permitirme casarme con la mujer que me casé que si yo le dije a ella amor vamos a tratar de comprar un terreno yo estoy viviendo alquilado 10 años alquilado 7 a 8 años alquilado me mudo de una me meto en otra me mudo de aquí hay gente que han vivido alquilado 35 mil veces es pecado no pero por más que usted pague a tiempo y pague fielmente y puede durar 30 años en esa casa al final no es tuya entonces es cuestión de yo organizarme prepararme me está yendo bien donde puedo comprar un solar o un terreno como usted le llame o donde puedo comprar mi apartamento mío de mi propiedad de mi propiedad entonces la mala administración está llevando que hoy en día hay gente que tiene la mano en la cabeza y fue que dios no lo bendijo dios lo bendijo pero quería vivir de la apariencia y mucha gente que viven de la apariencia hay mucha influencia que tú lo ves con tenis durísimo y por qué te me miraron a usted no, no, no yo estoy hablando tú lo ves con goja durísima no es tu caso pero a la hora de la verdad están desbaratados explotados ¿por qué? porque están pensando en el momento otros que dios no puede bendecir cuando tú quieres estar orando con seis muchachas al mismo tiempo ¿qué es eso maestro? escúseme en vinita sentí a dios no puedo sentí a dios ok si lo sentiste está bien yo lo sentí fue trata de que lo esté sintiendo de verdad ¿qué es eso? seis novias orando con cinco y a las cinco le invita a diferentes días que restaurante que pica pollo que yaroa amado que concierto que congreso que los polocheques cinco mujeres hay gente que dios realmente lo ha bendecido pero no se le ve si mañana que hay enfermo hay que llevarlo a la casa de un tío de una tía de un primo de mamá de papá porque no están pensando y este es podcast ¿así de verdad? podcast es para poder bendecirte y que salga de esa mentalidad yo tengo una hermana que trabaja en casa de familia yo honro a esa mujer más de 20 años trabajando en casa de familia humildemente y tiene dos casas no sé cómo es posible que tú manejas más dinero y no tienes dónde recortar tu cabeza ¿a dónde está el dinero? ¿por dónde tú tiras la bendición? ¿y usted no cree que también en una sociedad como la nuestra donde se educa a las mujeres para que se busque un hombre que le dé dinero específicamente que creo que el hombre tiene que darle a la mujer porque esa es la función del hombre el hombre está para darle a la mujer y la mujer está para recibir del hombre pero pero usted no cree que se exagera un poquito en la parte material y económica en nuestra sociedad inmediatamente muchas veces tú un jovencito que está comenzando a tirar para adelante te encuentra una novia que toda la semana hay que ponerle unos cabellos que son 30 mil pesos y unas uñas 7 mil no es que todas y un tinte que si yo que si cuánto no es que solamente te encuentro una novia yo conozco muchas adoradoras que son materialistas como el mismo diablo y por más buena que tú te por más linda que tú te yo no me caso con una mujer así todos los fines de semana pelo de caballo todos los fines de semana pelo de yegua todos los fines de semana un tintado todos los fines de semana un pelo nuevo no yo no me caso con una mujer así porque me va de bancar me va a explotar y eso hay que pagar la universidad pero tú eres mi mujer peor es aquel que le da entonces la mujer de Dios no puede ser tan materialista y escuche bien adoradora no es nada en contra suyo pero yo el otro día vi una mujer que tenía los ojos que lo cambió de color del color mío negro y tenía los ojos azules y yo que es esto la wow lo material está acabando con la gente entonces la mujer de Dios no puede ser tan materialista hay mujeres que tú la ves que también son derrochadoras yo repito tú puedes estar buena bonita yo soltero con usted yo no me caso y esto va a tener problemas porque el hombre lo que necesita a su lado es una mujer que lo ayude a avanzar exacto exactamente todos los fines de semana que ya estamos orando estamos comprometidos estamos orando para allá fijar fecha y casarnos yo consigo tú consigues pero todos los fines de semana no le explotamos a dónde vamos a llegar amado la mala administración es que está acabando sí realmente la mala administración está acabando hay gente que hoy hoy pudieran tener te repito apartamento su casita humildemente su carrito humildemente están desbaratados porque todos lo tiran para arriba y tan como la canción mañana mañana será un día muy triste y lo explotan hoy no porque la biblia dice que el día de mañana traerá su propio afán hay gente que a veces no saben entender lo que esté explicando la biblia en el momento ahora bien esta profunda es adoración usted mencionó ahí ahora sí eso es Dios bendiga a ese hombre de Dios entonces yo bendigo de una forma muy especial aquellos que pudieron plantar cabeza porque no es fácil no es fácil y tú puedes estar hoy pegado en la pared de la pública la gente te aclama la gente te llama todo el mundo va a pasar por su momento baja que ni tu mamá se va a acordar de ti que tú vas a subir un video el like lo vas a dar tú y vas a coger el teléfono de tu esposa y le vas a dar like el otro le vas a dar like nadie se va a acordar de ti hay que aprender a aprovechar el momento y el ahora Dios te estaba diciendo planta cabeza porque el mismo dice yo no sé en qué este hombre el mismo Dios dice yo no sé en qué este esta mujer la mala administración trae pobreza tengo una pregunta un poquito picante adelante dentro de esa misma mala administración se suman ahí el tema de los de los malos hábitos de los malos comportamientos yo no sé si es cierto pero yo llegué a escuchar que muchas veces ministros que estaban pasando una una etapa pecaminosa que a todos nos toca en algún momento está en una etapa un poquito carnal pero no desisten del ministerio porque es su única fuente de ingreso muchas veces le entregan la ofrenda y saliendo de la iglesia con el mismo dinero del sobre pagan una cabaña ministro bueno si le están pagando con su esposa está bien no no con su esposa son solteros mira te voy a explicar algo ministro hay cosas que no es brujería exacto hay cosas que no es chicería porque ahora en día la gente que era achacaletó de que un guanguá de que un babalao de que un demonio fueron a Haití me vendieron fueron a África y me vendieron hay cosas que son consecuencia del pecado me explico cuando tú lees la historia de Nabucodonosor Dios levanta a Nabucodonosor como un instrumento para él glorificarse porque Jeremías había profetizado 70 años de cautiverio y la profecía de Jeremías se cumple con Nabucodonosor Nabucodonosor Dios lo levanta no el diablo Dios lo levanta para castigar para corregir y dice que fue a Jerusalén cautivó a todo el que estaba entre ellos estaba Daniel Sadrach Mesad Abelnego etc llega un momento que Nabucodonosor se sintió tan grande tan poderoso que nadie era como él y dijo todo lo que yo he creado y hay un punto que llega algunos hombres de Dios y mujeres de Dios que creen que son intocables a mí nadie me puede hacer daño nadie puede conmigo nadie me puede tocar nadie puede hacerle frente Nabucodonosor se cogió la gloria entonces observa esto dice que Dios puso su mente como la mente de un animal las pezuñas le crecían como una bestia entonces aquí me doy cuenta que Nabucodonosor no fue una brujería no fue un hechizo de Babilonia no fue un diablo que vino fue que Dios hizo esto el mismo dio las manos de Dios y duró siete años comiendo hierba y haciendo su necesidad fisiológica encima de él como un animal ¿por qué? porque se rebeló contra Dios y yo sé que este mensaje va a tocar la vida de alguien porque hay mucha gente que se han rebelado contra Dios ese tema que tú tocaste eso es algo delicado muy delicado y no tan solo una cabaña hay cosas peores porque toman eso para comprar romo para emborracharse y hacer otras cosas que son ilícitas hay maldiciones que el diablo no tiene nada que ver es Dios que te da la espalda Nabucodonosor duró siete años repito no fue brujería yo recalco aquí porque hay mucha gente que desde que le llega un momento difícil aparecen dos profetas lululululala la ley así dice el señor eso es del condo de África que te mandan un muerto eso es la ex esposa de tu marido que te está mandando muerto para que te vaya mal no es la ex esposa no es tu ex esposo es que le diste la espalda a Dios y cuando tú te coges la gloria ¿sabe por qué muchos se cogieron la gloria? ¿por qué? porque le dieron la ciudadanía ay mi madre otro porque le dieron la residencia ay mi madre muchos se congregaban humildemente buscaban a Dios amaban a Dios iban a la iglesia desde que le dieron el permiso de trabajo ya no hay tiempo para Dios se crecieron se crecieron desde que sacaron esa cuenta bancaria en USA West Falco oh my goodness van off America yes se cogieron la gloria se cogieron la gloria y escúcheme bien Dios sin usted y sin mí sigue siendo Dios wow pero usted y yo sin Dios no somos nadie es gente que tienen que volver a bajarse de esa nube y volver a llorarle decirle te necesito sin ti no soy nada yo te amo con todo mi corazón y te voy a hablar algo más profundo hubo alguien que estaba enfermo de muerte y yo va ayúdame señor yo te prometo día y noche oraba ayunaba siliciaba y Dios por su misericordia lo sanó ¿sabe qué hizo? para la discoteca para la discoteca que traigo que traigo hierba buena que traigo hierba mala que espeso pluma que aquí que sierva que le parece se fue ¿por qué tú crees que hay gente que se enferma y viene el pastor el apóstol el querubín el serafín y oran los huyen con aceite de la cabeza hasta los pies lo encueran aceite por todos lados y Dios lo mata como que era Dios se lo lleva ay pero ¿por qué? Dios va porque Dios conoce su corazón Dios conoce la intención entonces hay gente que tiene que devolverse denos ayúdenos consejos prácticos cosa que yo puedo que los muchachos que están viendo este contenido mañana se pueden sentar a comenzar a reorganizar sus finanzas a nivel de lo que están a nivel de lo que Dios le está permitiendo conseguir bien mira la Biblia está llena de esos temas de administración sí a todos hello a todos nos va a llegar momentos buenos y momentos malos Pablo dice que llegamos va a venir momentos malos sí hay una historia donde un faraón tiene un sueño siete vacas gordas y siete vacas flacas y José bajo el espíritu de Dios le interpreta el sueño cuando le interpreta el sueño de qué va a pasar cuál es el significado me impactó porque fueron dice y ahora qué hacemos ya me interpretaste el sueño ahora qué hacemos dice José las siete vacas gordas que son los siete años de bendición de prosperidad de gloria van a llegar primero y luego la crisis pero qué hacemos almacenar cuando tú buscas en el original la palabra almacenar significa ahorrar guardar es un ahorro porque hay gente que en medio de la pandemia no se turbaron porque tenían ahorro tenían guardado y otro que se estaban volviendo a locos porque se acostumbraron a vivir del día a día no porque están así sino porque ellos mismos entraron en esa condición sí entonces José dice almacenen ahorren guarden y dice que José hizo almacenes grandes porque dice y a quién ponemos sino a ti mi hijo hizo almacenes y dice que guardó tanto grano como la arena del mar cuando llegó la crisis tenían de dónde sacar hay gente que ahora mismo no tienen de dónde sacar y más cuando usted papá que ya usted tiene hijo se le enfermó al niño usted no tiene ni cinco centavos para salir y llevar al niño a la clínica eso da vergüenza da pena se enfermó la esposa manito te estoy llamando para que me preste cien mil pesos porque hoy hay que depositar setenta y cinco mil hay que tener algo es pecado buscar prestado no porque yo le debo al banco pero estamos hablando que tú debes de tener un fondo y estos temas a los cuales tú estás trayendo no se tocan no se tocan no se tocan incluso yo y jeffrey mi hermano jeffrey tuvimos una iniciativa una vez de juntar como joven evangelista para tratar de educarlo en esa dirección no solo financiero sino ministerialmente y todo eso y lastimosamente estaban tan involucrados en los temas de la iglesia que no no pudimos darle continuidad pero creo que eso es algo valioso y que se necesita este video pasó a la historia porque estamos tocando puntos que no se tocan te estoy hablando cosas real hay padres y madres que cuando se enfermen niños se enferma papá eso a buscar para estar ocurriendo porque no hay un fondo usted cobró cinco mil pesos ok usted paga casa pero usted cobra quincenal quince y treinta cinco mil pesos que debería ser más vamos a suponer siete guarda mil para no exagerar guarda mil ya guárdate mil el quince volviste guarda mil más ¿cuánto son? son dos mil en cuatro meses ¿cuánto tú tienes? tiene casi ocho mil pesos entonces es la mentalidad claro entonces esto es un punto tan importante que yo tengo que aprender a orar hay gente que la tarjeta vive en Holcán ellos cobran tú tienes que romper con eso ahora se me metió lo profético tú tienes que romper con esa maldición del diablo ¿cómo es posible que tú cobres antes? tú no disfrutas lo tuyo porque el que cobre es el prestamista y saque el dinero con la tarjeta y te da la sobra eso es lo que te queda cánsate de eso es una maldición y dile a Dios rompe esa cadena yo vivía atado en una ocasión claro hay gente que son adictas a la deuda no yo te voy a hablar más profundo espérate perdón te estoy sintiendo no lo siento yo sí real ministro yo cada cosa que necesitaba y mandaba el colmado yo tenía una tarjeta es un pedazo de papel tú no porque tú naciste en Piantini tú naciste no 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 tú eres de barrio tú eres millonario en la parís no no tú no necesitas ofrendas ni que te ayuden porque tú eres un hombre bendecido por Dios ahora bien yo no lo necesito porque yo trabajo y me busco mi cuarto ahora bien pero yo necesito yo también necesito subíte para después bajar mantente un poquito no porque realmente uno siempre necesita ofrendas ok y uno siempre necesita ofrendar también pero vamos a hablar un chino de eso más para adelante ok mire ministro cualquier cosa y esto va a ser va a bendecir a alguien yo iba al colmado llega un momento que ya llevé 8 mil pesos en el colmado cuando yo venía a conseguir un dinero tenía que pagarle el colmado pero entonces volví quedaba atado porque todo lo que conseguía lo daba en el colmado exacto y eso era 3 años 3 años y pico un día mi esposa se levantó y dijo no más si no hay para comer que no se coma si no alcanza no hacemos nada pero esta maldición se rompe hoy porque estamos trabajando para el colmadero claro entonces se convierte en una adicción manda a buscar un refresco busca un biliguel manda a buscar dos fundas de pan un espagueti manda a buscar una funda de harina se convierte en una adicción y a veces hay cosas que tú no necesitas pero como el colmado te lo da pero eso se va apuntando cuando tú vienes a abrir los ojos tú tienes un listado y mi esposa dijo no más hasta hoy te prohíbo que busquen en esta casa se acabó y eso fue la mayor bendición fue esa mi finanza se comenzó a ver que tan importante la parte de la mujer la esposa novia o pareja o unión libre o lo que sea porque esto es un tema que no es solamente para los cristianos esto es para todos los que estén viendo esto que tan importante la parte de la salud financiera mira es una parte muy importante y tenemos que hacer luego un video solamente hablando de finanzas que va a bendecir a alguien y yo siento la presencia de Dios en esta hora lo primero que hay que tener humildad y sencillez quizá tú me lo dijiste que tiene que ver la humildad y la sencillez con esto si la humildad en el sentido si la mujer es más orativa que tú se humilde claro y dile a ella que se haga cargo de las finanzas es que una mujer así es que si yo no soy orativo yo necesito una mujer que sea orativa por eso te dije porque hay que buscar complementos no solamente buscar ministerio es el problema la mayoría de los predicadores los que están buscando nalga grande chapote chapa si chapote entonces si tú está enfocado en la chapa y no en las cualidades espirituales que tiene la mujer tú supiste no verdad se murió es el problema y mujeres que están buscando 85 de brazo es un problema y cuando te casas y no hay una balanza en cuanto a la finanza se murió entonces yo tengo que ser humilde si yo no soy bueno orando y mi esposa sí encárgate tú mi amor ahora si soy yo mi amor ven yo me encargo entonces por eso yo decía el domingo que hay que saber con quién tú te vas a casar amado esto no es cuestión de belleza hay mujeres que son muy bellas pero mírame cogen prestado son mala paga nadie le puede tocar en la puerta esto es un producto esto es un shampoo todos lo compran todos lo cogen y luego está el marido con la cabeza grande tú tienes que saber con quién te vas a casar entonces es importante que en el matrimonio sepamos los dos juntos vamos a obrar el proyecto este tú trabajas yo trabajo tú cobras tanto yo cobro tanto tú pagas la luz yo pago el agua tú haces la compra yo pago la casa esto tanto se va a guardar y esto tanto es para gasolina cuando vienen a abrir los ojos tienen medio millón de pesos clavados van al banco toman un precio el banco le presta un millón y pico ahí está el solar es aquí que está el problema hay gente que viven para comer arroz habichuela y carne arroz habichuela y carne y viví una yo me jalté de la apariencia cuando yo entré con mi esposa que nos planificamos a comprar el solar mi esposa dijo tú tienes que estar preparado que tú vas a durar más de tres años sin comprarte uno tenis tú no vas a comprar pantaloncillos tú no vas a comprar jean no vas a comprar saco ni corbata vas a tener que utilizar lo que tenemos para nosotros enfocarnos en una sola visión arena cemento blow y varilla esto va a bendecir a alguien ya yo siento gente me voy a volver a escuchar esto porque estos temas no se tocan ya yo estoy viendo en mi mente esposo llamando esposa esposo llamando esposo me voy a volver a escuchar esto porque está picante pero es terrificante entonces yo tengo que dejar muchas cosas y atenerme de muchas cosas esa apariencia yo me jalté de eso que subí que lo que el outfit que le llaman esas fotos de los predicadores el outfit como le llaman el outfit y el reloj grandote el outfit el outfit que lo que bacanería pero vete a ver no hay un inodoro es una letrina que tiene ay mi madre el cuarto parece un gallinero como está mi cuarto de testimonio su cuarto está lindo está lindo pero ese no es el tema ese no es el tema es para que la aditonia sepa que ya hay cuarto no la amada suya y hay lavador y hay nevera no es batalla esa mujer usted lo que tiene que llegar esa mujer lo encontró ahí listo entonces amado ya para concluir tener una mujer una mujer una esposa es tan fuerte que la biblia es tan profunda dale caco ese pedazo el que haya esposa haya el bien mujer hay mucha chapeadora hay mucha esposa no son toda por eso esto es tan importante y más adelante tenemos que hablar del matrimonio vamos a hablar de la finanza en el matrimonio pero no sé que uno aquí en batalla lo dejamos cuando te cases en el 2055 entramos en ese tema eso es pronto ministro eso es pronto pero antes de cerrar a mi me gustaría porque me he dado cuenta que muchas cosas han cambiado a nivel de redes sociales hay muchas formas de hacer dinero en las redes y hoy en día tú te metes a tiktok después de las 10 de la noche y lo único que tú vas a ver son gente profetizando hablando lengua y pidiéndote que le mande flores hay un león mándame un león hay algunos profetas el profeta oso sí entonces también vemos unos videos con unos clips asesinos de brujos que fue a Haití que si uno clip ve asesinos videos con cientos de miles de views que eso también produce dinero Facebook ni se diga se produce dinero cuando yo comencé a trabajar las redes no dejaban tanto dinero como ahora ahora yo he retomado esto de las redes de dinero para acá y algo que me funcionó mucho a mí a nivel de administración de ese dinero que lo pude ir como yo pude ver como el dinero creció fueron unos principios que lo quiero decir esto porque quiero poner este pedacito en Instagram así largo para el que lo tenga que ver que lo vea estos dos minutos de contenido lo primero lo primero que yo entendí es que yo tenía que depender 100% de Dios ministro o sea en mi mentalidad el que decide si yo voy a comer o no es Dios si la provisión va a venir es Dios yo dependo de él y estoy sujeto a su voluntad gracias a Dios en mi vida nunca he tenido necesidad de mendigar alimento por la misericordia de Dios y por el esfuerzo de mis padres lo segundo que yo entendí claro claramente que yo tenía que tener un compromiso financiero con Dios y tenía que si yo de verdad dependo de ti yo tengo que demostrar eso es dando siendo generoso mis ofrendas estaban ahí siempre mi diezmo estaba ahí siempre entonces yo entro a una metodología que me enseñó el señor Ernesto Espinosa es un señor y me disculpa que lo diga aquí públicamente pero es un señor que gana muchos millones de pesos al año en el tiempo yo lo conocí él ganaba más de 35 millones al año y lo más seguro ahora está ganando más de peso al año es un señor que es próspero una persona próspera y él me dio la siguiente metodología oiga es un señor él es cristiano pero no o sea es un seguidor de Jesús pero no no se congrega específicamente en una iglesia y eso pero es lo primero que hace es diezmar le dice lo primero que yo hago mi 10% del 100% te llegó el cheque de YouTube te llegó el cheque de Facebook te llegó el cheque de TikTok del 100% saca tu diezmo lo primero es tu diezmo sácalo sácalo porque es como si ese diez protegiera el 90% o sea es demasiado tú vas a perder 90% por 10% lo vas a perder 90% por 10% entonces saca tu diezmo lo primero lo segundo ahorra que es lo que dice un libro muy conocido llamado el hombre más rico de Babilonia págate a ti págate a ti pero ese pago no es dique para ti es para tú comprar tiempo porque eso es el ahorro el crédito es tú vender tu tiempo el ahorro es tú comprar tiempo y lo único invaluable en la vida es el tiempo cuando yo estoy metiéndome en mucha deuda yo estoy vendiendo mi tiempo yo estoy vendiendo ingresos que yo todavía no me he ganado que tengo que trabajarlo para poder pagarlo pero cuando yo estoy ahorrando yo estoy comprando tiempo ah pero espérate yo mensualmente gato 35 mil pesos 40 mil pesos y yo tengo aquí 300 mil ¿cuántos meses de vida tengo yo ganado aquí? que si me enfermo si pasa cualquier eventualidad si viene otra pandemia estoy tranquilo que era lo que usted decía ahorita compra tiempo el 30% ahórralo el ahí va un 40% el 50% reinviértelo en aquello que te está dejando dinero reinviértelo y si tú vas a usar algo para ti usa el 10% que quede de eso muy bueno y que me dijo va a llegar un tiempo donde tú vas a poder usar el 50% y con el 30% el proyecto va a suceder va a ser própero y millonario y tú vas a poder vivir del 50% del proyecto pero primero tú tienes que tener esa disciplina el 10 lo diemé el 30 lo ahorré el 50 lo reinvertí el otro me compré fui al supermercado hice una compra para yo comer lo del mes eché gasolina cubrí viáticos esto aquello lo otro y sobre todo tú que estás manejando un proyecto de youtube o de redes sociales estén pendientes que tienes que tener un fondo de emergencia mi hermano la primera meta es por lo menos ahorrar 3 mil o 2 mil dólares ahorrado que cualquier eventualidad lo más recomendable es que el fondo de emergencia sea de 5 mil pero sabemos que es un poquito difícil llegar a 5 mil pero tú tienes que tener un fondo de emergencia para que cualquier cosa que pase tú sepas dónde resolver y no consumas el dinero del proyecto pastor ¿qué usted opina de todo esto? muy buena explicación y totalmente de acuerdo hay que tener un poco de finanza ¿verdad? sí y hablar del diezmo sí porque hemos hablado del diezmo en el sentido de que no es para el pastor hacerse millonario hay que hablar del diezmo en el sentido de la importancia y de la utilidad en nuestra vida claro que sí eso viene gracias príncipe adelantando eso ahí Dios no necesita el diezmo entonces en esencia el diezmo es realmente para mí mismo sí Dios mío eso está muy profundo tú lo estás sintiendo los humanos no entendieron eso esto es picante pero es picante suscríbete a este canal mantente activo a todo este contenido bendiciones gracias